Ahora mismo, ahora mismo en tu casa santorar, usted tiene 20, 30 hijados, que los tienes, eso es normal, eso en cualquier casa santorar lo es, y tus hijados, tú no los has llevado al pie y fa, tú no has ido al pie y fa, yo creo que eso es un acto de cobardía ante tu orí, ante tu ajen de la guarda, porque Orumila no es más nada que el profeta, mi hermano, fue quien unificó a través de su sabiduría, de su humildad, de su tolerancia, verdad, mi hermano, lo predestinado por olor de humadre, por eso Ifá no va a cabeza de nadie, mi hermano, ese es el dicho, Ifá no va a cabeza de nadie, ¿por qué? Porque así fue predestinado, para que cada cabeza fuera regida por un oricha, porque está en la historia donde Orbatalá quería ser el dueño de todas las cabezas, ya que Orbatalá es una de las divinidades primeras del inicio de la tradición, de la filosofía, de las mitologías, dentro de la filosofía Yoruba, y tiene un nivel de jerarquía, de creador, y un sinfín de atributos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a enrolar el papel de Ifá, oye, ¿por qué yo tengo que ir a ver mi ajen de la guarda al pie de Ifá? Porque así lo predestinó olor de humadre, ese Dios que tú adoras, ese Dios que tú clamas, bajo este código, bajo este nombre, Dios es Dios, ya te dije, tú eres Dios, tú eres Dios, mi hermano, y el día que lo puedas entender, bendiciones para ti, y el día que te lo apliques, bendiciones para ti, y el día que quieras, inténtalo, y te vas a dar cuenta. Entonces, Ifá es el código, ¿verdad? Secreto del oráculo, de estas filosofías de vida donde se unifican. Entonces, olor de humadre, le dice a Orumila, oiga, usted va a ser de ahora en adelante, la persona, quiere decir, la energía que va a regir, cuál oricha va determinada en qué cabeza, ya que Orumila, el erín pin, el vicky olor de humadre, fue el único testigo de cuando tú fuiste a coger tu destino, mi hermano. Entonces, ese es por qué usted tiene que ir al pie de Ifá, mi hermano. Tú no tienes que ir al pie de Ifá, para ver si el babalado te cae bien, para ver si el babalado habla bonito, para ver si el babalado que me va a decir, usted va a consultar su orí, al pie de Ifá, al pie de la oricha, de la deidad, de la sabiduría, de la paz, de la armonía, de la tolerancia, como le corresponde a otros orichas, otras atribuciones. Y así sucesivamente, mi hermano, es simple, es simple. Entonces, mi hermano, si tú te quedaste, ese santero, aquí nadie es más grande que nadie, todos somos de carne y hueso, mi hermano, y todos en algún momento nuestra materia va a dejar de existir. Iré te ocultando de la tierra, venemos a la tierra, vamos, viejo. Pero lo que vas a hacer, hazlo bien ante los ojos de tu madre, mi hermano, ante los ojos de Dios. Si no tienes ni un respeto hacia Dios y hacia los orichas, ten un respeto hacia tu familia, mi hermano. Que esas malas acciones tuyas no caigan nunca en un hijo, en un sobrino, en un nieto, en tu madre, en tu papá, en un hermano, mi hermano. Dice Ifá, la vida es como un buberán, todo lo que tiremos nos regresa. Entonces, tú te hiciste el bobo, pero le hiciste el bobo a tus hijos, le hiciste el bobo a tu madre, le hiciste el bobo a tu esposa, le hiciste el bobo a los sobrinos. No lo hiciste, hermano. Entonces, simple y llanamente tus malas acciones puedan dañar o perjudicar el orí de otros seres queridos que son aquellos que te rodean. Eso es lo que yo quiero que tú pienses, mi hermano. En eso es lo que yo quiero que tú tomes conciencia. No es que yo te estoy dando los guerreros para cogerte 400 pesos, ahí es donde ustedes se pierden. Mi hermano coge los mismos 400 pesos, ¿verdad? Darle el guá oculta, ¿verdad? O sea, que le oculta su guerrero, o como Chosi, ¿verdad? Y Ozun, busca un babalabo que te lo cargue y tú le das su derecho. Y él sea quien le entregue Ozun a la persona y no pasó nada, caballero. Pero tú, como santero, no estás facultado a hacerlo, mi hermano. Ya no experimenten más que hacía 40 años que hacían y dejaban de hacer. No justifiquen más el pasado con su presente. Son tus acciones las de hoy las que cuentan, mi hermano. No las de ayer. Las de hoy, las de ahora. Son las que cuentan. Tenemos que unirnos. Estamos obligados, ante los dos madres, a unificarnos. Oye, mi hermano, mira, estoy en Colombia. Sí, mi hermano, ¿y qué está pasando? Mira, mi hermano, estoy por esta situación, esta situación. ¿Qué tal, mi hermano? Mira. Ahora mismo, lo mejor que podemos hacer por ti, ¿verdad? ¿Cuántos son en la casa? No, somos cuatro. Ah, bueno, te vamos a mandar 10 dólares. Que 10 dólares en Colombia ya tienes una comida. En República Dominicana tienes una comida. ¿Me entiendes? En los Estados Unidos tienes una comida. Porque aquí tú coges el especial. Y tú vas ahí con 10 dólares. Tú haces una facturita. Un paquetito de arroz. Un cartocito de huevo. Y unas bananitas. Y ya tienes una comida. ¿Me entiendes? Ese es el a what you do. Ese es el a what you did. ¿Qué otro a what you do? ¿Qué otro a what you did? ¿De qué? ¿De qué tú me estás hablando a mí? A what you did. ¿Me entiendes? Que un hermano, de una manera o de otra. Hay veces nos escarrilamos. Porque es nuestra orilla eso. Oye, mi hermano. Ven para acá. ¿Me entiendes? Yo estaba en lugares donde los hermanos se han tomado otra cervecita. Otra de wiscazo. ¿Verdad? Que les gusta. A mí no. Porque a mí no me gusta la bebida. Ache el ború. ¿Me entiendes? No sé beber. ¿Me entiendes? Pero al que le guste ya con Dios los huevos. Que se van a poner fuera de órbita. Yo le tiro el brazo por arriba, mi hermano. Porque ese es mi hermano. Yo le tiro el brazo por arriba. Le digo, eh, hola, mi hermano. Echa para acá, viejo. El ború. No echa para acá. Que tú vas a dar una buena hora. Echa para acá. Y le digo, eh, mi hermano, no. Tú eras u oro, mira, mi hermano. Ahora mismo, ahora mismo aquí tú no te puedes comportar así. ¿Tú te quieres poner malo? Bueno, vámonos de aquí. Entonces, en los mismos ceremoniales, tú ves las personas que se ponen después del ceremonial que terminan a beber a Che y Ború. Porque esto es una religión que es armonía. Esto es amor. Esto es fiesta. Esto es reconocer ante la vida el privilegio de poder haber sido inicial. Dentro de los secretos de los orichas, de los espíritus, de Palo, mi gente, de IFA. Son nuestras tradiciones. Eso no lo vamos a cambiar tú, no lo voy a cambiar yo. Simplezcanamente tenemos que respetarnos, mi hermano. Respetarnos. Ahora de que todo ser humano está predestinado dentro de esta religión. Todo aquel que se identifique con la religión. Todo aquel que sea orador de la religión. Tienes que ir al pie de IFA, mi hermano. Si no lo has hecho, a Che y Ború. Piensa sobre lo que te dije. ¿Quién es IFA? ¿Y qué rol juega IFA en tu vida? ¿That's it? Porque tú llegas al pie de IFA no quiere decirte que tú estás rehusando a tus espíritus. Ni que tú estás rehusando a tus orichas. Al contrario. Tú llegas al pie de IFA a buscar qué? ¿Sabiduría, mi hermano? ¿Qué otro oricha te da sabiduría, mi hermano? IFA. Dase, mi hermano. ¿Y tú quieres amor? ¿A quién tú vas a irle arriba a buscar? Si tú ahora mismo tienes una situación amorosa, ¿a quién tú le vas arriba? Dime, yo quiero que alguien me lo ponga ahí ahora mismo. Si tú tienes una situación amorosa, en la cual ahora mismo tú estás careciendo de amor, de osito peluche. Ahora mismo tú te sientes un osito peluche. ¿A quién tú le vas arriba? Ocho moría yo, mi hermano. Porque ese es el don de Ocho, ¿esa quién es Ocho? Eso fue lo que los dos madres le dio a sus hijos. El creador dijo, bueno, mira, tú vas para aquí y tu función va a ser esta. Tú vas para allá, tu función va a ser esta. Tú vas para aquí, tu función va a ser esta. Y entonces todos los elementos que nosotros adoramos son elementos de la naturaleza representados en íconos, que esos íconos tienen una mitología que en esa mitología está Odum, que juega un rol de revelarnos a nosotros una vez consultemos el oráculo, la situación cual estemos viviendo con su solución. Porque Ifá no da la prescripción y la medicina. Si tú no te la tomas, entonces ya es problema tuyo, mi hermano. Entonces ya no es problema de más nadie. Porque la salvación es individual. Entonces todos esos antibabalados, ¿me entiendes? Le estoy diciendo, le dejo su hora. Cada vez que vea uno e inventando, le voy a poner el dedito. Se lo voy a poner. Para que ya paren ya de hacer sancocho. Para que paren más a hablar de los abalados. Ya. Nosotros estamos aquí, tradición afrocubana. Una sola razón. Unificar. Unificación. Creando que líderes, no seguidores. Yo no quiero ser el líder de ustedes. Yo quiero ser un seguidor tuyo. Eso es tradición afrocubana. Esto no es como decimos los cubanos. Bla, bla, bla. Estos son hechos, mi hermano. Easy. Easy. O los Dumares lo permite. La muerte no me viene a buscar. Estos ojitos que se han de comer la tierra. Lo van a ver hecho realidad. Materializado. Y entonces, en su momento, le voy a dar gracias. A todos esos que me dijeron, os besá. Eso que tú quieres hacer de unificar y enseñar y dar amor. Eso nunca va a pasar. A todos esos, les voy a dar gracias. Porque gracias a ellos, yo me inspiro cada día. A todos esos que me dicen que no podemos unificarnos. Que el ser humano es así como así. Que bla, bla, bla. Que estoy perdiendo mi tiempo. A todos esos, un día, les voy a decir gracias. Gracias, porque gracias a ellos, estamos aquí. Porque si o los Dumares, así lo predestinó. ¿Quién eres tú, mi hermano? Hay quien es ahora mismo contento, no sé, yéndose a casar. ¿Tú quieres ver algo que más es más contento ahora de esto? Que tenemos gente aquí ahora mismo en el mundo entero. Ahora mismo hay gente en Venezuela. Hay gente en México. Hay gente en Panamá. Hay gente en Miami, ahora mismo aquí conectado. Y es lo mínimo. Porque esto es un cariñito. ¿Me entiendes? Ahora mismo, ahora mismo estamos unidos y no pasa nada. Entonces eso es lo que yo quiero, que el mundo vea. ¿Me entiendes? Que esa otra cara de la moneda, de la religión, nosotros podamos ponerla a flote. Para que todos los religiosos del mundo se sientan orgullosos de decir, yo no uso una cadena de oro, mi hermano, pero este collar que tengo yo, representa más que una cadena. ¿Por qué, mi hermano? Mi hermano, porque este es el oricha changó. Mira, este oricha en mi vida trae esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Este es Yemayá. Que tú puedas explicarle a tu familia, a tus seres queridos. No que te pregunten. Como yo le pregunto a la gente, recibieron el lenguado, que son los pilares, ¿me entiendes? Del inicio, de cualquier tipo de iniciación, a no ser de que llegaste a una casa de palo, la misma, antivabalado, ¿me entiendes? Y entonces te cogen y te rayan, y te dan la prenda, y te dan el lucero, y ya tú sabes, con timba. Ese no es. Usted tiene que ir al pie y fa, mi hermano, con su padrino de palo. Porque yo tengo hermanos míos ahí, que saben lo que le estoy diciendo. Tú vas con tu ahijado, tú eres palero. Tú coges tu ahijado, y lo llevas a hacer babalado, mi hermano. Oye, a vos, mi hermano, y ború, aquí te traes un ahijado, para preguntarle y fa, si esto que le vamos a montar, y esto que le vamos a hacer, y esto que reveló, eh, mi enfumbe. Esto es lo que es. Pin, pan, 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 pan. Oye, mi hermano, dice Orula que sí, que tiene green light. Achei, ború. Oye, dice Orula, mi hermano, que no es. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? Enriquecer ese mensaje. Guiar a las personas por el camino correcto, mi hermano. Es como que ahora mismo tú me digas a mí que tú tienes una infección. Oye, mi hermano, me siento que tengo una infección. Ah, no, no, no. Toma pelicilina. ¿Quién soy yo para recetarte? ¿Qué? Tú no tienes que ir a un doctor, y el doctor no te tiene que examinar, y el doctor no es el que te tiene que hacer la prescripción. Es lo mismo espiritualmente, mi hermano. ¿De qué manera hay que decírselo? Es lo mismo. Es la misma salsa. No es nada complicado. No hay nada complicado, mi hermano. Bendiciones y larga vida. O sea, sábado activado contra todos esos activados. Mi gente, darte un like. Hoy nadie ha dado like. Nadie ha dado like hoy. No están para los likes. Ah, está bien, pero nosotros somos el grupo de los likes. Pues nada, mi gente. ¿Qué les puedo decir? De verdad es este humilde ser. Vamos a respetarnos. No importa donde tú seas, donde naciste.